Un íntimo relato de locura voy a contar Mi mente sigue alerta, lejano es el despertar Un sabor amargo se pega en mi paladar Este frío insomnio me tiene pa' reventar Hiciera barbitúricos para poder volar Pero enfrió mi cabeza pegado a este auricular Después tomó la pluma para poder redactar Bienvenidos a este mar amargo Donde amargamente las ideas pasan de largo Y yo sigo en el embargo En esta noche sola, solo, solo estoy a cargo Pero jamás estoy a salvo Mi lado oscuro dice que mejor corte mis venas Pero mi otro hemisferio dice que soporte penas Que toque las campanas, que sonría como las hienas Voy en vertice, pensando en todo lo que hice Y sé que nunca me arrepentiré Orgullosa hasta del tiempo que tiré Porque jamás fue un títere de líderes Estándares de novelas sin papeles Importantes, ¿lo crees? Y no es así como se tiene que jugar Para sacar el 10 Soy el peón que pone en jaque al rey en ajedrez Este insomnio me parte el cráneo como una nuez Liberando pensamientos los que ahora tú ves Yo también crecí en un barrio Donde te casan cual rees Y si no te pones vivo te cortan hasta los pies Así es, todos van en busca del pez gordo Ahora resulta que todos quieren soborno Mientras la tierra se pudre y se quema como un horno Con este insomnio quisiera abarcar mil temas Problemas, una sociedad tan sucia como una flema El peso de traiciones en mi espalda que me quema Soy el coraje del lobo al observar la luna llena Tan lejana, tan distante, ahora quién será mi cena Hablo en metáforas, ese es mi único problema ¿Quieres entender vocablos? No hables con la boca llena Que aquí mis desayunos son autopsias al sistema Yo aprendí a base de trabajo quebrando mi espalda Con estas ojeras tan grandes que me respaldan Que no me dejan mentir Con esta sangre los nudillos Con los bolsillos tan rotos paseando por los pasillos Esta riqueza mental que me acompaña Vale más que tu botella de champaña No indicarte y maña es dejarte sin maña Cuando complete mi hazaña que diseña Cuido mi materia gris como un hambriento Cuida su lasaña Cuido mis palabras como una madre Cuida al bebé que lleva en sus entrañas Cuido mis papeles y pinceles De los rieles de esta sociedad insana Cuida al bebé que lleva en sus entrañas